El imperio romano se mantuvo entre el siglo I a.C. y el V de la era cristiana. Augusto inició esta etapa que marcó el fin de la República Romana. La Roma imperial intentó, y lo logró durante seis siglos, impedir que la expansión se tradujera en fraccionamiento. Finalmente le tocó a Diocleciano presidir un imperio a punto de sucumbir bajo una doble acometida, la del cristianismo y la de los pueblos germánicos. La garantía de unidad y orden, creada por Augusto, la guardia pretoriana no solo respondió a la necesidad militar, sino también política. Tras años de guerras civiles y en constante expansión, el imperio romano necesitaba una fuerza especial que garantizase la unidad y el mantenimiento del orden interno. Por supuesto, al calor de numerosas crisis, llegó un momento en que este cuerpo militar se convirtió en juez y parte de los conflictos. Diocleciano, o Diocleciano, lo suprimió en el año 312 d.C. El avance de los bárbaros, una serie de desplazamientos de poblaciones de Asia Central, empujaron a otros pueblos sobre Europa. Poco a poco su presión contra el imperio romano se hizo sentir, y no bastaron las legiones para contenerla. Eran los bárbaros, en una oleada imbatible. El arco del triunfo, erigido en el 203 en mármol, como homenaje a Septimio Severo, consta de un arco principal encuadrado de dos pequeños arcos. Las fachadas están ricamente decoradas por columnas y bajorrelieves. Bajo el ático de cada fachada está grabada una larga dedicatoria con letras de bronce. El cruel Nerón Los primeros años del mandato de Claudio César, llamado Nerón, fueron muy prósperos, pero poco a poco cayó en el despotismo. Hizo envenenar a su hermanastro británico, repudió a su esposa Claudia, y se casó con Popea, a quien luego ordenó asesinar. Mandó incendiar Roma y responsabilizó de ello a los cristianos, sobre los que descargó una brutal represión. Declarado enemigo público por el Senado, en el año 68 d.C., éste se suicidó. El caso de Tito Vespasiano es muy particular. Éste se inició como procónsul en África, en el año 63 de nuestra era. En el 66 dirigió la guerra contra los judíos y ocupó Jerusalén, y ordenó la expulsión masiva de Palestina. Tras la muerte de Galva, fue elegido emperador en Alejandría, iniciando con ello la dinastía de los Flavios. Durante su mandato reorganizó el ejército, desplazó a los generales que podía conspirar contra él, y fortaleció el poder del Senado, con el cual contaba con todo su apoyo. Su administración logró sanear las finanzas e incentivar el comercio exterior. Como símbolo de esta prosperidad, mandó a construir el Coliseo de Roma. El problema de las murallas. Los problemas internos del Imperio Romano facilitaban el constante avance de los bárbaros. Para detener su ofensiva, los romanos aumentaron las fortificaciones y en especial las murallas. La vida se replegó hacia el interior del casco urbano, lo que dificultó la agricultura y la provisión de los alimentos. Lucio Septimio Severo Lucio Septimio Severo Su familia pertenecía a la nobleza finicia. Según algunos historiadores, hablaba el latín solo con acento bárbaro, y se destacaba por ser sumamente supersticioso. Como general, condujo con éxito una guerra contra los partos. Como consecuencia, el norte de Mesopotamia volvió bajo control romano. Sus soldados saquearon la ciudad de Tesifonte y vendieron a los supervivientes como esclavos. Lucio Septimio Severo decidió eliminar y ejecutar docenas de senadores, tras acusaciones de corrupción o conspiración. Unos 50.000 soldados romanos, fieles a sus órdenes, acamparon en Roma y sus alrededores, y lo proclamaron emperador. Tras su muerte, fue declarado divus. El emperador filosófico, César Marco Aurelio Antonio Augusto, de familia hispana, accedió al trono del imperio tras Antonio Pío, en el 161 d.C. Compartió el poder con su hermano, adoptivo Vero, y a partir del año 177, asoció al trono a su hijo cómodo. Durante su gobierno, reformó la administración con un sentido más centralista. Se enfrentó a los partos y les arrebató parte de su territorio, pero debió hacer frente a los bárbaros. Partidario de la filosofía estoica, escribió sus meditaciones. Bárbaro de la filosofía.